bien amigos vamos con los icon packs de esta ocasión en este caso empezamos con el primero que se llama 7 bits como su nombre dice son iconos con temática de bits así que vamos a establecerlo en lo que es el nuevo launcher vamos a darle a aceptar desgraciadamente tiene anuncios pero simplemente esperamos ok como ven ahí está aplicado los que sean compatibles tendrán una temática de 8 bits los que no simplemente estarán dentro de un recuadro bueno un círculo como ven afecta a la mayoría de iconos vamos con el siguiente el cual sería retromatic vamos a establecerlo vamos a dar en aceptar y como ven tiene un diseño con colores colores un poco pastel los que si están afectados cambian los que no simplemente estarán dentro de un cuadrado como ven muy bueno el pack de iconos vamos con el siguiente cual es articons lo que me gusta de este pack de iconos antes de establecerlo vamos a los iconos es que podemos cambiarle la forma aquí la tenemos forma de círculo podemos ponerlo cuadrados también podemos ponerlos un cuadrado redondeado también en forma de gota como ven tiene varias cosas cuadrado redondeado que este me gusta más vamos a ponerlo así ahora vamos a darle a establecer lo ponemos en nova launcher y le damos en aceptar como ven mayormente esta lo usaríamos para lo que para los fondos que serían un poquito oscuros o dependiendo porque son adaptativos en este caso tienen el color de lo que es la interfaz el color de acento en este caso tienen un color azul por eso se ven así o sea que dependiendo del color de acento que tengamos en android estos van a cambiar vamos con el siguiente que se llama pot com estos iconos también son un poquito distintos como ven son como redonditos y los que no se afectan simplemente se quedan normal pero son mayormente iconos redondos como pueden ver un poquito también con tonos color pastel así que vamos con el siguiente pack el cual me gusta porque son unos iconos cuadrados por lo que veo a estos también se le puede cambiar la forma podemos tenerla de círculo que aquí no se ve que cambien esquinas redondeadas voy a poner los de círculos y los voy a establecer para que vean cómo se ven se han ido afectando vamos a ver al parecer no tienen forma estará bogeado porque como ven puse las formas y aún así lo cambiaron aquí tenemos los cuadrados los que no sean compatibles como pueden ver tampoco cambiarán mucho simplemente se verán dentro de un cuadrado como ven ahí está el pack de iconos aplicado a la mayoría de iconos así que esto sería todo por este vídeo si les gustó dejan su like comenta que les pareció también compartan este vídeo con ese amigo que le encanta personalizar lo que es su android con diferentes packs de iconos también olviden seguirme en redes sociales facebook x instagram todo eso está en la descripción del vídeo también en los canales de whatsapp o telegram para que también vean noticias sobre tecnología y también los vídeos en caso de que youtube no les notifique y sobre todo suscribanse y activen la campanita para que reciban más vídeos como estos así que nos vemos hasta un próximo vídeo adiós